Sephiroth Sephiroth Dale, que sigue Pongan la canción de Sephiroth Ahorita mismo Sephiroth Sephiroth No, no, es el remix, pero... Sephiroth ¿Es falso? No, no, no Busteo Busteo Busteo, creo que deberías planearte hacer Como entrenador profesional de Sephiroth como la BC Seguro que te convendría ser una estrella en nada de tiempo No Te lo hubiera propuesto desde el principio Pero me podían las ganas de enfrentarme a ti ¿Para qué te voy a engañar? Conmigo vas a tener un poco que hacer, muchacho Prepárate para sentir la humillación ante el público No lo creo, Sephiroth ¿Crees que tienes lo necesario? Pues no puedes, vas a perder Este es el Z Garde... Gardeboy y Blaze Game Pues...ya Ya está armado Es muy fácil Mike se lo carga de un golpe al Blaze Game Y al Gardeboy se divieta muy fácil con el hombro Oye no hay música Es que configuré el juego y le quité la música No, no, no La verdad no sé por qué le quitó Que recuerdo yo que había música Vámonos, como dije Adiós, la sinjique ¿Pure ha sido un buen Naruto? De hecho sí capturé uno de esos, pero nunca lo sé World Rank No, te pases Un rayito ¿Contra quién? Bueno, al menos no se la arrojó a Rudo Bueno, sincronía, lo vamos Ángel, cállate ¿Ves? Cállate No Se va a morir A ver si se aguante un poquito más Es que es un World Rank De los que aguantan un chorro más Atracción Ay, para rematarla Ah, no, no Ah, no, eso no ¿A quién? ¿Por qué todos con el Mike? Es que está más guapo ¿Y el pobre Ludo también está feo? Ah, no, no ¡Órale! Ay, no manches Skill Garry Boy ¿A quién se le arrojaste la técnica? Bueno, le hice No, pero no, Mike Mike no Y retrocedió Ah, bueno, bueno Está bien A ver Rayo hielo Bueno Un rayito heladito Mordisco Ah, huevo Ahora sí Nada de excusas Garry Boy Cow Al menos no Al menos no lo debilito Pero tiene un fin Ok Dusklox Bueno, no está tan mal Al menos Ya con el de este No, man Ah, está bien Contra Ah, se le arrojaste a Wall Rain Me imagino Sí He hecho un Wall Rain Y se va a morir Bueno, ya no Bueno, quizás sí Yo sé que Conozco bien los Wall Rain Sí aguantan mucho, ¿verdad? Depende Ah, sí Oh, no Adiós, Mike Luchaste hasta el final, bro Te queremos ¡Ah! Qué bueno que no es un loco Eh, ya bueno Ya perdimos a Mike Desde un inicio Desde que A ver Adelante Thunder Ahora mordisco Contra ese Dusklox Vámonos Y se muere ¡Uy! Casi Ay, güey Pobla, sombra ¿Contra quién? Sí 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 ¿Qué va a perder? Dos Eh, dos de un tiro Y ya quedaría Le quedaría dos ¡No! ¡No te pases! No, adiós, Thunderfunk ¡Chinguagua! No, no, sí lo voy a aguantar Espero que la aguante Sí lo aguantó Ah, no, pero espérate ¿Y el otro? No, con el otro Es que ¿por qué nadie ataca rudo? No entiendo por qué nadie lo ataca Ahí está No lo vetas ¿Cómo que no le metieron en el equipo? Claro que meto Claro que hay que poner a rudo en el equipo Si es uno de los starters Si es starter se agrega Sea bueno, sea Sea bueno o sea malo Da igual Tres perfecto para tipo escudo Perfecto, mira, ¿ves? Qué buena Y con ventaja Aparte con el Thunder Por favor no la cagues Ahí está ¡Chinguagua! Vámonos, Warfight Ya cuando le quede uno Voy a aprovechar eso Para revistar Bueno Ya no importa Ya ganamos Esto está fácil Metagross Ah, bueno Ya con ese Ya lo debilita el Ah, que lacan Bueno, no hay problema Ya ni modo Ya pa' qué Se va a dejar capturar De todos modos Ya la ganamos Da igual si la usa con Thunder, fan Sí, da igual Da igual Vamos a ver Pyroleon Me imagino que vas a usar El turno de Pyroleon Para Para usar la Master Ball Y ya este Ya con el Rudol Le rematas La verdad no es todo Tan difícil esto Ahora viene lo peor Después De que suba Todos los capítulos Eso No, pues supongo Que tengo que Empezar a levelear Pero necesito Tu ayuda Para empezar No No, o sea Me refiero a que ataque Si llega una nueva Sí, eso es Sí, por eso Si llega un ataque nuevo Necesito que me avises Que debo quitarles O que no Debo quitarles Y en directo aparte No les confirmo cuándo Pero ya cuando estemos listos Ahí vamos a ver Porque necesito que Porque mi hermano y yo Vamos a estar Estar este Emitiendo Y encima El que no tiene Que es neutro No, ya pa' qué Ya pa' qué Ay, Zephyro Pensé que nos ibas a sorprender Pero no Fuiste una decepción Zephyro No, pero fíjate No, pero fíjate No, pero fíjate Está ahí Y el señor Pero al final Porque no tenía Así el equipo Como lo tengo ahorita Y no sabía mucho No es posible No hay una humillación Mayor que esta Punto Bueno, ya tenemos Un metro Díjame La cosa no puede acabar aquí Venga Venga Luchemos de nuevo Ya está bien Fusteo Que te estás poniendo En ridículo Agüeso Señor Te ruego que me disculpe Ah, qué Fusteo está pidiendo perdón Pero ¿No es el que manda? Ah, quién Y ese gordo ¿No te acuerdas? Es el presidente De la primera ciudad Que rescayó Vamos No Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Salaman y Machamp Ah, eso ya está Bien caos El Machamp Se va a morir de Bueno, eso es diferente Pero no Pero lo importante Al menos Es la ventaja Y las desventajas Bueno, el Salaman Lo hace complicado Porque no tenemos ¿Qué? Ah, sí Le va a bajarle los ataques Y eso Bueno, eso se complicará más La partida Pero al menos Al menos fueron ellos dos Así que Ay, qué bruto Ay, no te revuelvas Si eres la cabeza Y la parte Le aumentó el ataque A los dos ¿Qué tipo Era este güey? Yo sé que Salaman Es tipo volador Y dragón Sí Me lleva Bueno ¿A quién se la arrojaste? Al Rayo Al Rayo Ah, bueno Mira, no hay problema Acabo que empezamos bien nosotros Voy a hacer esto Voy a detenerlo Está seguro Te dije que estuviera seguro Es que te la bañaste Son más 10 niveles arriba Que todos Oh Ey, eso es algo Al menos le he quitó la mitad Oh, fíjate, fíjate 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 ¡Oye! Se pega más de la mitad Ven, remátalo ya con el Mike El Mike son puede esperar después A ver, lo hubiera podido No, la mitad De la roja Y aparte me los A ver Sí, Kiko Este ya Lo más seguro es que ya lo mape de seguro Sí Bien Y el Salaman Yo diría Ah, no, pero es que el problema Bueno, mira Si le da un crítico Pues fue pura suerte de Dudo A ver si es el rey de los críticos Y el rey de las probabilidades Siguiente Seesaur Bueno, al menos Pyronium sí puede Si mal recuerdo Seesaur era acero y bicho No, man Doble filo No, no, no No, no, no Aguanta, aguanta, aguanta No, no, vete Misteri, ¿qué? Pero me mató a mí también No hay problema Al menos ya perdió al más valioso de eso Bueno, bueno, quién sabe si sube Doble K.O. Mira, vale la pena Al menos Uy, experiencia Que listo Dale a ver Al Pyroleon Al Pyroleon A Pyroleon 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 Lyon Pyroleon 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 A ver, qué basura le acabas de quitarle Y si ese wey no Apártala Pues mátalo Lo voy a descu... Por eso no se te dije que lo mataron no 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 rayos ver cura no hay que rendirse aún queda y ese tanque de vencido del equipo de la encargo mira hay una posibilidad si es la que vuelva a usar el terremoto para matar a season ya nos quitaríamos un pedote si este güey voló la base de sacrificio está no va a que estás pensando si este güey va a empezar primero en top la plata contra quién y se la va a arrojar ni mover un momento como que la fecha así cierto no puede matar a él es la que en vez de decisión acabo que decisión bueno no hacer pero para qué debiste usar demolición con él este güey está seguro que fue una elección buena de usar sur no desconfíes bueno confío está el garaceno que bueno es que como un soy que bueno porque esa es la desventaja de slacking por favor te la pido usa demolición por favor usa demolición por favor por favor por favor no 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 por qué de todos no aún así le iba a fallar aún así la voy a fallar con slacking si lo hubieras dirigido a él a ver de todos modos si hubiera si hubiera fallado de todos modos mátalo 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 por aquí usa el turno de plantina acabo que ah que no lo mata con pinto plata ah si es cierto es neopro como es tipo plástico y la usa espero pues usa una hierba de revivir a quien seas no sé que voy a usar voy a usar un poquito rancher vaman hijo de tu ves ves maldito mono y aparte que acabo de certificar la velocidad usa el turno de feraligato quien sabe si se va a curar voy a usar sur ya me da igual bueno si ya no me enfocas pero pero al menos aprovecha el turno de plantina si lo voy a usar para revivir actualito yo no sé no esto es diferente de las muertes que va a matar hoy está holgazaneando ya muertos bueno ah no si si los dos si porque el otro si lo matan adios slankin para que ya no vuelvas a estar fregando con otra parte ah jaqueca como odiamos a ese slankin vámonos y tu tambien Cesar dile a Scyther que lo decepcionaste y mucho ala a ver a ver uy 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 quienes son sus últimos dos pokemones lo hay otros bueno al menos y quien mas Tiranitar bueno bueno al menos lo va debilita y espero que no sea hijo de bueno bueno el Tiranitar si acabo que la maestro lo lo capturé aparte creo que ya ganamos el creo no estoy seguro pero si pero mira lo mas seguro lo mas seguro que ya tenemos es que el Tiranitar se va a dejar capturar por el amaster no se va a dejarlo vamos a capturar mas bien se va se va a capturar obligatoriamente por gracias a la master pero el slowking de alguna manera tenemos tienes que usar o una un ataque tan potente que lo mate por eso quiero meter el el agua meternos mi asoleador y que para que para que puedes armar puedes armar una estrategia por dentro ahí te apare olio y usé el de ella lo mas hay pa slowking es tipo psíquico y agua no? si con este wey para que para que lo pique fíjate fíjate lo mas ilófico el jefe que nada le dio a los armios 3 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 4 2 2 3 4 2 3 Y se duerme, orale, se fue a los pies, es la Kika, 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 rayo confuso. Bueno, no hay problema, lo divertido de Yene, doble ventaja contra este wey, ninguna ventaja lo tiene él. Y a tomar por saco, últimas palabras es la Kika, aunque aguante, rayo solar. Haz tu baile, el de... Vámonos, crítico, ala. Te despertó así de, ¿qué me fingiste, wey? Ay, wey, ay, wey, ay, wey. Si. Kika, que va seguiendo con guerra. al menos a valorarlo en el equipo pero al menos si peleó y te hizo caso en muchas ocasiones no sé cualquiera de los dos pero bueno el remate lo remata el rudo ya está o sea como que quería que lo hicieran los dos bueno al menos al menos los dos hicieron un excelente trabajo al menos quería que el remate fueran entre los dos ahora al alcalde bordo no habéis podido atacar mis últimos ahora alto quieto esta vez no me vas a escapar hermano se acabó el plano oscuro también ha llegado a su fin orale o por dios dom buldo que hace aquí o hija estás bien hay que verlo a los moscosos estos es que no se te olvide nunca que lo que has hecho la próxima vez las cosas serán muy distintas ya lo verás hay si claro no se escapa verdad anda va a intentar oír en el ser de tu traje acá ya nos veremos nuestra apuesta para dominar el mundo con los pokémon oscuros no acaba aquí y eso creo que tu plan se acaba aquí tú y tu banda estéis detenidos vámonos mira mira qué es eso oh por dios es hoho no sé cómo se oh mirad el pokémon legendario anda es verdad es un hoho ah no sé cómo se dice debe haber estado observando nuestra heroica hazaña desde el cielo os habéis ganado su apoyo a pulso nuestra heroica me suena a manada si queda más mía no los dos los dos yo tenía la idea de poner plantinia nunca dejaría a un granuja que da imprune y a menos después de hacer una barbaridad como crear pokémon oscuros así que hoho ha estado todo el tiempo observándonos que guay fercero x creo que ya si ha acabado todo a pesar de todos los momentos tan difíciles hemos pasado todo se ha resuelto gracias a ti fercero fercero gracias eres muy fuerte nos has ayudado a todos y eres el más guay no es cierto mirad fijaos lo que lo cerca que está hoho es verdad nunca había visto uno tan cerca mista x de fercero el hoho os está felicitando por la victoria así es como deben salir las cosas sí señor a hueso a hueso jeje bueno pues ahí va y así va y con esto se cumple la historia principal del juego del pokémon poliseu a hueso aún no puede aún no es un adiós pero no pero ya ahora sí como quien dice ahorita podemos descansar un momento como quiera vamos a seguir con el transformo de la historia porque hay muchos pokémon todavía que capturar de hecho creo que se nos pasó el laboratorio después lo capturamos pero fuera de cámara después lo capturamos fuera de cámara y ya este acabamos de acuerdo con Aeroxy para ver en que día estoy desocupado para aventarnos en directo le dejo a Aeroxy la responsabilidad de subir lo mínimo a este equipo es más quita plantita y mete al dynamitar perdón vamos a utilizar un poco más el equipo bueno sí vamos a utilizar un poquito más el equipo por así decirlo este ir ahí a acomodarlo para la recta y todos tienen que estar al 60 todos los 6 del equipo tienen que estar al 60 este y luego antes de luego ahí vamos a ir acomodándolos los ataques que tengo tal bueno pues mira por el momento me dio mucho haber podido jugar este juego y te agradezco porque me trajo mucho más tarques siendo la verdad aunque lo trajo mucho más de coraje creo que el mayor parte que desgracé aquí fue el de Raikou que no se dejó atrapar que ahí duró como más de 40 minutos creo no pues joder y si es posible si es posible la siguiente semana es que dicen que hay un rumor de que va a haber un Nintendo Direct la siguiente semana si es posible de que mi hermano y yo podemos hacer un directo en esa semana para ver las presentaciones del juego ya que te dicen que el Tokyo Games van a anunciar varios juegos de Nintendo que lo más probable es que lo van a también lo más típico es que puedan anunciar Pokémon Legends o Pokémon como digo Pokémon la leyenda si quieren que a futuro subamos una serie porque esa si yo quisiera subir ¿verdad? quería subir el terror con llamante ¿eh? llamante, reluciente y perla pero aparte de los juegos si es lo mejor para ese mismo fin de semana que salió el juego si quieren serie de ese como todo me la ventaría porque yo no me la venta y la leyenda de Zerud aunque yo jugué más que nada de Pokémon Perla desde yo jugué el Pokémon Perla y el Pokémon Platinum y no había los tengo en los juegos pero el diamante nunca me la venté así que ese pues como no es también el tercero va a ser arceos la leyenda de Zerud ese sí pero a ver que tan buena está bueno yo sé que va no va a traer mucha sorpresa ese nunca sale del juego no no pero se supone que este apareció en un poco en una en una versión de Japón que fue exclusivo de esa versión pero solo pero solo se podió obtener por esa versión exclusiva de Japón sí y aquí fíjense para que lo sepan si juntabas a todos los Pokémon los grupos los jurificabas te pasaba la historia bueno si terminabas las los 5 combates en el top de batalla llegaban a como aparecieron en el camino ah sin problemas sin atraparlo ah bueno ese es para sentimiento para sentimiento para sentimiento de la masa apareció solo apareció en otra versión pero de Japón también exactamente Bananot no mira si se podía conseguir si quieres guardar si yo yo recuerdo que ay quieres guardar si ya para futuro tendrán por pues Foxy fuera de época eh más adelante todavía no le es pero pues vamos a ver cómo nos va eh y cómo se nos ajusta con el tiempo porque que más que nada es por lo del trabajo más que nada lo que me entiendo pero si es un vago no no es cierto bueno de esta parte es todo ahorita los dejo con Foxy este muchas gracias y les dico mucho perdonen nuestras fuerzas éticas profesionalísticas de groserías pero pues bueno ni modo así está la cosa y así es lo que es hay que ser siempre transparente y divertirse con lo que hace si alguno eh eso no subir por huevo bueno bueno gente si les ha encantado esta serie y quieren ver el directo de la del desafío de los 100 combates en el Pokémon Coliseum suscríbanse y dejen su mejor like para el próximo video compartan el video a sus redes sociales y ya nos veremos próximamente bueno ahí nos vemos bye hasta la próxima chau